Hola, soy Gabe Hash. En las redes sociales y medios de comunicación circula el diario de una niña llamada Lisa. En él, se detallan imágenes escalofriantes de su amiga imaginaria y se debate sobre si es real o falso. Pero antes de contarles más sobre esta historia, veamos el video. Estados Unidos. En internet circula la escalofriante historia de Lisa y su amiga imaginaria, la cual ha dejado a muchos pensando sobre su niñez y sus propios amigos imaginarios. De acuerdo a la historia, este diario fue encontrado dentro de un bolsón rosado y al ver lo que este contenía fue publicado en las redes sociales. Esta es Lisa. Ella es mi amiga. Mi mamá y mi papá no pueden verla, así que dicen que ella es una amiga imaginaria. Lisa es una agradable amiga. Hoy traté de plantar una flor en el jardín. Quería plantarla en la caja de arena, pero Lisa dijo que ahí era donde su papi dormía. Entonces la planté en un jarrón de lodo. Lisa está hoy conmigo en la escuela. La traje para mostrarle cosas. Pero la señora Monroe se enfureció porque no podía ver a Lisa. Lisa se puso triste y arrojó el borrador del tablero. Ayer fue mi fiesta de cumpleaños. Mamá compró pizza pero nadie vino. Lisa dijo que las personas llegaron hasta la entrada y luego se fueron, pero dejaron regalos. Me dieron tres Barbies, algunos zapatos y cinco dólares. Lisa y yo jugamos con las Barbies. La señora Monroe no vino hoy. Nuestra sustituta es la señora Dickman. Ella es bella y agradable y nos deja tener nuestra hora de almuerzo después de las clases diarias. Deseo que la señora Dickman pueda seguir siendo nuestra profesora. Ayer Lisa y yo dimos una larga caminata hasta que salió la luna. Papi se puso realmente furioso y dijo que Lisa era estúpida y falsa. Lisa se puso triste y desapareció. Hoy ella no vino a la escuela, pero la señora Dickman dijo que la señora Monroe no volverá. Papi estuvo todo el día de ayer en el trabajo. Tampoco vino a casa a cenar. Él aún continúa en el trabajo. Mamá me empacó un pudín para el almuerzo. El pudín es mi favorito. Extraño a Lisa. Papá está realmente ocupado en el trabajo. Tampoco vino a casa el fin de semana. Mamá está enojada con él. Voy a escribirle una carta a Lisa. Querida Lisa. Te extraño. Por favor regresa. Perdón por lo que dijo mi papá. Tú eres mi mejor amiga. Lisa regresó ayer. Ella se disculpó por dejarme y le dije que mi papá no regresará a casa. Lisa dijo que la señora Monroe y él están durmiendo como su papá. Espero que se despierten pronto. A pesar que para muchos este es un misterio de internet, les contaré la verdadera historia sobre este diario. La verdad detrás de esta historia es que una artista llamada Sonis Rainer, amante de las historias de terror, se encontró con este cuaderno cuando tenía 19 años y se preguntó qué era lo más horripilante que podía hacer con él. Así que con un paquete de crayones se fue a su casa y comenzó con su historia. Años después, su mamá encontró el cuaderno y alguien la convenció que subiera esa historia de terror a una página de llamada 4chan, así que terminó subiendo la 4chan y otra página llamada Debian Art para ver cuál era el resultado. El resultado fue tan sorprendente que las personas escribían que no podían dormir luego de leer la historia. Las mismas personas comenzaron a subirla en otras páginas de internet y todos se preguntaban si esta era real. Sony dijo que hay varias personas que quieren creer que esta historia es real, a pesar de ser solo una obra de ciencia ficción. Su historia se hizo tan viral que Hollywood podría estar interesada en ella. Para los que quieran seguir el trabajo de esta gran artista, pueden hacerlo en sus redes sociales, las cuales les dejaré en la descripción del video. Gracias a Sony por compartirnos su historia y dejarnos transmitírsela a ustedes. Espero les haya gustado mi video y si alguien tuvo o tiene un amigo imaginario, puede compartirlo en los comentarios. Gracias a Sony por permitirnos el uso de su material y compartírselos a ustedes y si algún día esta historia llega a Hollywood, seremos los primeros en ir a verla. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, juzguen ustedes mismos.